Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper, súper bien. Si son nuevos por aquí me presento, mi nombre es Diana Martínez y les doy la bienvenida a un nuevo video. Si sin querer de casualidad te salió este video y le diste play, muchísimas gracias. Te invito a que te suscribas, es completamente gratis y este canal está bien variado. Y si tú eres una de las personas que ya están suscritas y que han regresado a ver el video, pues muchísimas gracias. El día de hoy vamos a estar haciendo una despensa semanal, quincenal, espero que me dure los 15 días. Tengo algunas despensas, algunos videos de despensas. Por aquí se los voy a dejar etiquetados y me voy a estar poniendo pues lo que son los precios y de cuánto fue la compra el día de hoy. para que vayan y se den más o menos una idea de los precios, de si han incrementado y cuánto han incrementado. Este, y pues sin nada más que decir, vamos a comenzar con esta despensa. Yo usualmente la tienda que voy a comprar la comida se llama Aldi, aquí donde yo vivo y pues es la que se me ha hecho más económica. Este, y pues me han gustado los precios que he encontrado ahí. Y pues aquí los voy a empezar a mostrar. Lo que agarré fueron dos carteritas, dos docenas de huevo y es el huevillo más o menos mediano a grande. Este, estuvimos trayendo dos carteritas. Mi hija quería nieve, así que pues mi esposo le estuvo agarrando esta olla grande de nieve. Y compramos pan. Yo escojo este pan porque solamente tiene 45 calorías. Así que me puedo comer, por ejemplo, dos rebanaditas y se llenan 90 calorías. O sea que está perfecto. Este, para este tiempo que uno está comiendo pues un poquito menos. Y a mi esposo agarró este otro que es de miel y de trigo. Pero pues estas rebanitas son más grandes y pues están, tienen más calorías. Así que escogió eso él. Y pues aquí vamos a empezar a sacar todo de esta bolsita. En esta tienda no te dan bolsas de plástico. Tú tienes que llevar tus bolsas. Así que pues llevamos nuestras bolsitas. Aquí mi esposo estuvo agarrando esta de alitas. Que como ven ahí el precio nos costó como 14 dólares y creo que son 12 libras. Este, entonces pues se me hizo bien. Encontré esta de carne molida. Usualmente uso la que es 96 y 4 de grasa. Pero esta vez no había. También 12 dólares y creo que ahí eran 2 libras. Así que no sé qué voy a hacer. Si voy a dividirla esa o hacerla toda completa. Y aquí estuvimos trayendo las pechugas de pollo. Que también fueron como 12 dólares. Y son como 5 libras. Pero pues también las puedo dividir y hacer dos comidas diferentes. También estuve trayendo pues, bueno más bien yo no. Mi esposo, yo sé que no es tan nutritivo. Pero a él le gusta la sopita marucha. Así que pues estuve trayendo su sopita marucha. No come todos los días, como de vez en cuando. Pero pues a él le gusta. Así que estuvimos trayendo esta cajita. También estuve agarrando unas barritas de fresa. Ya se traen puras cosas que uno no puede comer tanto. Porque estamos a dieta. O tratando de comer saludable. Pero pues bueno. También estuve trayendo esta de pepinillos. Que a mi hija le gusta que le ponga de lonche. Este, en su snack time. Y también a mi hijo le gustan los pescaditos de queso. Así que le estuvimos trayendo una bolsita de pescaditos. Que él estuvo escogiendo. Miren, también aquí traje para hacer otra comida. Traje dos bolsitas de camarones. Que ya están pelados y pues sin la colilla y sin la cabeza. Así que más fácil y rápido. Solamente pues se congelan y al sartén y con vegetales. Y una comida que ya tienes bien lista. Y pues ya con estas carnes y así. Pues ya son como más o menos para los cinco días de la semana. También estuve echando pues a lo que fue una mostaza. Estuve trayendo atún. Miren, este aderezo que venden en esa tienda. Que es de Chipotle Ranch. Está bien rico. Me gusta mucho con las ensaladas. Tiene muchas calorías. Pero pues se le pone poquito para darle el sabor. Estuve trayendo este de vegetales congelados. Que son asiáticos. Los vamos a estar probando a ver qué. Y también tengo este mix de vegetales. Que saca de cualquier apuro. Así que pues a muy buena ayuda. También lo estuvimos trayendo como quesitos. Como para tener snacks. Aquí traje otro de atún. Me chegué en total dos de atunes. Este. Y también lo estuve trayendo como para hacer pastas. Así como sopita. Sopita de fideos. Me traje dos diferentes. También lo estuve trayendo. Me gusta hacer cocinar con este ajo. Que ya está como partidillo. Y que tiene como poquita agua. Y de frutas estuve trayendo frambuesas. Raspberries estuve trayendo también. Estuve echando dos carteritas. Y también pues las fresas. Porque también a veces les pongo pues una frutita a mis hijos en su lonche. Y pues es fácil y rápido. Solamente las lavo. Las corto ya. Esta queso crema que no puede faltar para cualquier receta aquí en mi casa. Y a mi esposo le gusta este tipo de quesito. Que también está muy muy rico. Este. Y le gusta mucho ese. También a mi me gusta. Pero a mi me gusta más el quesito. Que está como un stick. Como un palito de quesito. Que también estuve comprando. Más adelante lo van a mirar. Y a mi hijo le encanta el sushi. Así que quiso probar este sushi. Vamos a ver cómo sale. Este. A ver si tiene una crema en su pancilla o algo. Ojalá que no. Y pues sus típicos chicken air rolls. Que también se los lleva a la escuela como lonche. Y a mi esposo le gusta mucho este panecito. Que es de ajo. Si van a una tienda así de esas que se llama Aldi. Pruébenlos. En verdad que están muy ricos. Yo lo cocino en la freidora de aire. Y hoy te estoy cocinando con este aceite de aguacate. Así que pues también me estuve trayendo el aguacate. De vegetales. Estuvimos trayendo unos pepinos. No estoy trayendo mucho. Y a mi hija de tan. Pues ya saben. Les he dicho en videos anteriores. Que le gusta este tipo. Que es como el yakul. Pues le estuve trayendo pues sus tres. Es porque se lleva a la escuela. Y en su snack. Estuvimos trayendo pues platanitos. Ya saben. Para el licuadito. O cuando nos da un antojo así dulce. Platano es perfecto. Y también estoy trayendo pues brócoli. Me estuve trayendo dos. Piezas de brócoli. Porque quiero tratar de hacer más bien. Estamos tratando de comer lo más saludable que se pueda. También estuvimos trayendo. Miren. Esos son los quesitos que les digo. Que son los que me gustan más a mi. Este un snack. Y un quesito de esos. También estoy trayendo el tomate. Pues no puede faltar tomate en la casa. Y me traje unos cuantos tomatitos. Para hacer las comidas. También me estuve trayendo pues una lechuga. Para hacer una ensaladita. Este o así taquito de lechuga. Y pues estos yogures. También para ponerles de loncha a mis hijos. Y aquí está la otra sopita. Que pues les estuve diciendo. Y por acá quedó la otra carterita. De frambuesas. De raspberries. Este. Y pues en verdad. Esa fue toda mi despensa. Por aquí. Les voy a poner el total. Y les voy a estar mostrando. Lo que fue. En verdad. Que los precios. Han incrementado bastante. Y siento que fueron poquitas cosas. Para el dinero que estuvimos gastando. Pero como les dije. Al principio del video. Les voy a dejar aquí otros videitos. Que yo he hecho de despensas. Pues para que se den una idea. A cuánto. Mandado tenía antes. Cuánta despensa traía antes. Y cuánta. Pues. Fue en esta ocasión. Así que pues. Los invito a que vayan a verlos. Por aquí. Se los voy a dejar. Etiquetados. Pues para que vayan mirando. Más o menos. Cuánto. Han incrementado los precios. Y la cantidad de despensa. Que compraba antes. Y pues. También. Díganme en los comentarios. De dónde me miran ustedes. Y qué tal los precios. Por donde ustedes viven. Y pues. Eso sería todo. Por el video de hoy. Espero que este video. Les haya gustado. Y pues. Se hayan dado más o menos. Una idea. De cuánto se gasta. En una despensa. Puede ser semanal. Quincenal. Aquí. En. Pues en Estados Unidos. Aquí es donde yo vivo. Así que pues. No olviden. En suscribirse al canal. Regálame un like. Y déjame un comentario. Y dime más o menos. Cuánto tú gastas. En tu despensa. Este. Semanal. O quincenal. Allá por donde tú vives. Cuídense muchísimo. Y nos vemos en la próxima. Adiós.